Amor de verano La polémica foto de Inés Sainz con Toño de Valdés Durante esta temporada veraniega, el fútbol se centrará en torneos de selecciones a nivel internacional como la Copa Oro y Copa América, así como partidos de clubes con equipos europeos, sudamericanos y la Liga MX. Sin embargo, lo que ningún fanático del deporte esperaba era una reunión entre las televisoras rivales, Azteca Deportes y Televisa. Dicha unión está siendo planificada y concretada y llevará por nombre Amor de verano, tal y como lo explicaron tanto los integrantes de Azteca como los de la televisora de Emilio Azcárraga, a través de sus redes sociales. La primera en realizar una publicación anunciando el proyecto fue Adriana Monsalve, quien trabaja para Televisa Deportes. A través de Twitter, la periodista redactó. Algo bueno se vine, bendito verano. Sík, y acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece al lado de Rodolfo Vargas, Inés Sainz, y Antonio de Valdés. Tras el primer tuit, la comentarista deportiva Inés Sainz compartió una fotografía de la reunión, pero desde un ángulo distinto y publicó la imagen con el siguiente texto. La vida nunca dejará de sorprendernos. Y me encanta dejarte sorprender. Y a ustedes. Sík, y adornó su publicación con el Astalle Amor de verano. Estas grandes figuras de la narración del deporte unirán talentos gracias a que Televisa apostó por el concepto Amor de verano para su cobertura de la selección mexicana en la Copa Oro. Recordemos que el pasado 26 de marzo distintos medios de comunicación dieron a conocer la complicada situación en la que se encuentra la empresa de San Ángel. Luego de que un juez confirmara el seguimiento en el proceso de la demanda en contra de Televisa por el caso de soborno a directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, por sus siglas en francés. A cambio de los derechos para emitir mundiales del deporte. La acusación tiene fundamento en testimonios escuchados durante los procedimientos en el caso FIFA y, particularmente, en las declaraciones hechas por el empresario argentino Alejandro Burzaco. Quien se declaró culpable del pago de soborno se involucró a grandes empresas de medios, entre ellas Televisa. El escándalo de corrupción de la FIFA salió a la luz en 2015, cuando varios altos dirigentes del fútbol internacional fueron detenidos en Suiza y posteriormente extraditados a Estados Unidos para ser juzgados. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.